Vale, a ver, ¿con qué personaje terminamos el 100%, chavale? Terminamos con tu ADT. Ya tengo el 100% de todo el resto de mundos. En plan, se comproba porque tengo el tic ahí arriba. ¿Queda la isla o el mundo especial? Supuestamente creo que son todos de 5 estrellas, entonces van a ser todos difíciles. Quiero probarlos, tengo ganas. Vamos a ver, especial Tubirroca, hipopótamos. A ver si son difíciles o si no son verdaderamente difíciles, pero Nintendo se lo ha vendido como que esto es lo más chungo del juego. Nah, si espirran en esto me los voy a hacer sin morir en una vez. Ojo, y empiezas con la magia directamente. No ha muerto, no ha muerto. No ha muerto, no ha muerto, no ha muerto. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vale. Pácil. Ay, creía que... Ay. Creía que podía saltar. Fuck, 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 fuck. Fuck, 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 fuck. No voy a morir ni una vez. Bueno, por cierto, voy a intentar... O sea, voy a intentar pillar todas las monedas moradas ya que estoy. Vale, voy a intentarlo y voy a sacar todas las monedas para... Va a sacar el 100% en tirón de este mundo. Bueno, 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 me voy a volver millonario, pero yo no quiero monedas. Yo quiero las monedas moradas, socorro. No, 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 no. Tío, fallas un salto y te vas a la verga. No me sé ni la canción. No sé, no sé, no sé qué notas tiene. Pero me está afectando ya la cordura. Toma, toma, toma. Y con la moneda, y con todas las monedas. Nah, nivel facilito. A la primera. Vale, primer nivel superado. Espera, un panel sorpresa. Ah, y aquí te di... Oh my God, pero esto es carísimo. Bueno, al menos aquí no... Ah, ah. Y al menos te da los que no tienes. Dios mío, bro. El meta es tirar de 10 en 10 hasta que te queden pocos y luego gastas. Es que a mí me quedan todavía 44. Creo que me queda igualado, ¿eh? Con respecto a comprarlos de 30. Vale, segundo nivel difícil. Mira, mira, mira. Y me dan directamente la magia otra vez. Vale, esto va a ser común. Vale, ¿es de ritmo? No parece demasiado complicado. Ay, la madre. La moneda, la moneda, la moneda. La maldita moneda regional me la ha liado. ¡No! La moneda... Pero, bro... Soy un Hot Wheel. Soy una velocidad y es la mía. Vale, esta moneda siento que pillaba de paso. Las otras dos eran mucho más difíciles. Las otras dos tenías que moverte medio kilómetro con respeto al camino. ¡Ay! ¡No! No way. Me he pasado velocidad, tío. ¡Oh, shit! ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor, toadete de mierda! Puedes... Puedes subir. Pues al final sí eran difíciles estos niveles, ¿eh? ¡Joder! ¡Me cago en todo! No voy a fijar en que el fondo cambia de color. Voy lento, voy lento, voy lento, voy lento. Me voy a morir, me voy a... ¡No! 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 ¡Ah! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Cien por cien! Vale, a ver. Tercer nivel chunguísimo. ¡Oh, my God! Especial cascadas. Avalancha. Tío, siento que en este voy a ir a venir bien si viniera con el poder de... De elefante, pero... No tengo nada. Soy enano. O sea... Vale. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Devuélveme mi champi... ¿Es el nivel 1-1 del Mario Bros? No. Vale, parecía el nivel 1-1, pero con magia. Cosas que caen del cielo constantemente. ¡Socorro! Ahora esto se ha convertido un poquito en Fall Guys, ¿eh? ¡Fua! Fall Guys con las colchonetas y las cosas que te van empujando todo el rato. Bueno, 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 bueno. Este no... Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Bien. De los niveles chungos, creo que este es el menos chungo. Vale, vale, vale. Este es facilito. Vale. Bien. Suficiente. No necesito más. ¡Vamos rápido! ¡Uh! ¡Vamos rápido! Bien, 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 bien. Bien, por favor, abrime la puerta. ¡Buah! Pero este ha sido súper fácil. ¿Bro? La avalancha hecha. A ver, también era el nivel fácil porque el mundo 3 era el fácil. Entonces, tiene sentido. Completa así que la historia, ¿no? Cuarto nivel. Especial Tostisol. Bloques extensibles. ¡Uh! Blo... ¡Ah! Bien, 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 bien. Primero... Bueno, recupero. Tengo poder. Bloques extensibles. ¿Qué hacían los bloques extensibles? Ni me acuerdo. Ah, vale. Bloques extensibles son estos. Will, ¿tú a veces piensas? Y yo digo... Sí, a veces. ¡Ah! ¡La magia! ¡No! ¡No! Han jugado mucho con mis sentimientos. ¡Ah! Se agarra de una del tirón. Vale, perfecto. ¡Ah! ¡Ah! Vale. Va a haber muchas pajitas de estas. Bien. Ah, extensibles. Y salen... Vale. ¡Ah! ¡Qué perro! ¿Y cómo sabe...? Y voy a saber yo que estaba la moneda de 10 ahí. Hermano. ¿Pero este nivel? O sea, el 100% a la primera reaccionando. Es suicida apuesta para coger la moneda. ¡Ay, no! Vete para abajo. Vale, ya está. Completada la primera moneda. Estamos chill. Vamos a dejar que el nivel haga sus cosas. Vale. El nivel hace sus cosas. Yo cojo la moneda regional. Me agarro acá. No way. ¿Yo qué hago? Pero recibo una torta. Me da igual. Me la pela. ¡No! ¡No! ¿Rápido qué? Vale. Yo me muevo rápido. Yo me muevo rápido. Y la moneda... La moneda va a moverse de la nada. La va a tener en la cola un globo. ¡Ah, no! La moneda está aquí. ¡Buah, qué fácil! Vale. Bien. Bueno, esto rápido, rápido. Tampoco es tan... Rápido. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hay que hay un cañón. Vale. No me esperaba el gigaglobo este. ¡Ay, no! Vale, sí. Ya está. Especial fungijí. Rosquilla rodante. Vale, a ver. Quinto nivel. A ver, ¿qué podemos hacer acá? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, broski? Perfecto. Primera moneda. No sé qué pensar del especial fungijí, ¿eh? Vamos, vamos. Bien, bien, bien. He dejado los dos soles ahí. Uf, ahora voy a tener que bajar con el solecito este. Vale, bien. Sin problema. Vale. ¡Ay! En mi mente era espectacular, ¿sabes? Parece muy fácil este nivel. Vale. Oh, shit. Vale. Ah, empieza ahora la magia. Oh, Dios. Que estoy a un hit. Que estoy a un hit. Que estoy a un hit, brother. Que me cae un enemigo random y me voy a la verga. ¡Qué guapo! Oh, Dios. ¡No! Tío, me ha caído del cielo. Yo que no puedo hacer nada. No me puedo quedar ni muy arriba ni muy abajo. Pero es que si me quedo muy arriba, me aparecen por arriba los enemigos y no puedo hacer nada. Pero si me quedo muy abajo, no reacciona lo que se viene. Entonces, tengo que estar a media altura. Media altura. Mira, 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 mira. Vale. Media altura para esquivar a ese pelotudo. Otra vez. Media altura para esquivar a ese pelotudo. Joder. Se ha metido en el veneno del tirón. Oh, my God. Oh, my God. Solo he cogido una filita. ¡No! Que me pudo ser greedy, tío. Quería más monedas. Ay, Dios. ¡Ay, ay, 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 ay! Eso estaba muy apurado. Eso estaba muy apurado. Me da miedo. Vale, este nivel ha sido fácil. Bueno, espera. Yo como tengo la parabela, porque soy muy bueno y elijo bien la parabela, no necesito ni carrerilla. Nivel especial caldera con reloj solar. ¿Y me voy a volver una bola de pinchos? Mira, 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 mira. Bolita. ¡Ay, la bolita de pinchos rosa se me ha hecho adorable! Oh, Dios mío. Mi mente intentando abrir la parabela mientras soy una pedazo de bola de pinchos gigante. ¡Uh! Voy a volver para atrás. Madre mía, no sé cómo he conseguido caer en ese vértice. Madre mía. No sé ni lo que estoy haciendo. ¡Uh! ¡Salvada! Madre mía, ni yo me lo creo. Por favor, me da tiempo. Dime que me da tiempo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonito este nivel! ¡No! Reboté como a la mierda y me cagué. Pero me había quedado súper bien, tío. ¡Bro! No me sale ese salto. No consigo seguir el camino de las monedas, tío. ¡Bro! ¡Nice! ¡Por fin! Más rápido y una poronga. No puedo ir más rápido. Pero... ¡Ah! Que si pulso la B, salta más. ¡A la verga! Que si pulso el botón de salto, salta más. Soy bobo. Y no sé cómo... ¡Oh! ¡Joder, caro! Ahora llego sobrado. ¡Joder, caro! Vale, llego aquí. Esa parte... ¡Ah! Bro, en esa... Bro, en esa parte... ¿Qué hay que hacer? No te frenas y... ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡No! Maldita sea, me enganché. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué nivel! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahí está! Dios, qué juego tan bueno, macho. ¡Oh! La vía del Goomba. ¡Oh, my God! Estos niveles están súper divertidos. Vale, la vía del Goomba. Buena suerte. O... Si dice buena suerte, me da miedo. En verdad lo he dicho en todos los niveles. Vale. Soy un Goombita. Dios, no puedo saltar. ¡Oh, my God! Eso lo hacían muy complicado los puntos Goombas. Por favor. ¡Por! ¡Oh, no! Pero si le hago saltar así... ¡Bien! ¿Me puedo subir encima de la piedra? Vale, sí. Dejas caer aquí arriba. Piedra... O sea, moneda muy, muy fácil. Recordatorio. Pulsar la B. Para saltar ligeramente más. Aunque seas una... Una transformación de estas. Vale. Nice. La dura vida del Goomba. De piedra en piedra. Y tiro porque me toca... Me dejo caer. ¡No! Es que no se mueve nada el Goomba. ¡Aaah! ¡Y el Goomba es una verga! Voy saltando, 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 saltando. La clave es saltar. La clave siempre ha sido saltar. ¡Ah! Me tengo que esconder. Me imaginaba que vendría un Clothshare a comerme. No que vendrían las bolas a matarme. ¡No! ¡Ah! Me intenté esconder hacia la izquierda, tío. Pero es que va muy lento, ¿eh? A ver si consigo las 300 monedas antes de morir todas las vidas que me quedan. Y así puedo comprar en caso que sea necesario. Aquí hay que correr muy apurado. Muy, muy, muy apurado. ¡Ay! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vuelve para atrás! Cuídate aquí, otra bola. ¡Vale! ¡Bien, bien, 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 bien! ¿Y qué hacen eso? ¿Con eso qué tengo que hacer? Tío, no sé qué coño. Vale, esto sirve para cruzar. ¡Oh, Dios mío! ¿Y yo cómo voy a coger eso? ¡No! 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 ¡Estaba en el final! ¡Vamos! 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 ¡Ay, qué hostia le da al micro! Vamos hasta el final del tirón. ¡No más goombas! ¡No más goombas! Esto ha sido dificilísimo. Vale, vamos allá. A ver qué nos depara el nivel de en medio. Maratón casi final. ¡Bis de las pirañas! Ah, es repetir el de las pirañas. Por eso bis. Me puedo hacer grande. Se viene nuevo cancioncito de plantas piraña. Con misiles. Tío, me sigue haciendo gracia. Me sigue haciendo gracia que canten. Tío, la mierda. ¡Oh! ¡Oh my God! Es que estoy a un hit. Estoy a un maldito hit, por favor. Pero ya tengo para comprar las mil vidas. Oh baby. Vale. Sobrevivo, sobrevivo. Sobrevivo, sobrevivo. ¡Ay! No había visto este mamón. Vale. No sé qué está pasando. Tío, en este... Siento que tengo miedo de absolutamente todo. Vale. La última moneda. ¡Ay! Que disparan para atrás. Que disparan las balas para atrás. Dios, ¿por qué esto va tan rápido? Socorro. Ah, no. Era la segunda moneda. Aquí va la última. ¡Ay! 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 ¿Cómo? 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 ¿Cómo salgo de ahí? No way. A ver, al menos tengo las tres monedas. Lo que no sé... Creo que no necesito coger los bloques morados. Ya solo preocuparme por sobrevivir. Pero es que... ¡Ay! No sé ni cómo no me ha dado. Tío, este... O sea, más que estar disfrutando de la música, estoy turbo nervioso por lo que está pasando en este nivel. Este nivel es el infierno. ¡Ay, Dios! ¡No! ¡No! He pisado un cañón y eso me ha jodido el salto, tío. Joder, tío. ¡Qué troleada, bro! Que necesito uno de vida extra. ¡La vida cero! Me la estoy jugando. Vida cero. ¡Vale! ¡Nice! Tengo una vida más. Estoy chillin'. No, no. Creía que me mataban las balas. Creía que me mataban las balas. ¡Oh! 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 ¡Let's go! No sé qué está pasando. ¡Socorro! Bien hecho. Gracias, tío. ¡Uh! Si llegara Game Over todavía. Tío, no he entendido nada de ese nivel. Estaba sufriendo por dentro muchísimo. Me compro las 99 vidas o intento el nivel con una vida. A ver qué pasa. No me lo voy a comprar, pero voy a farmearme en el primer nivel de todo el juego el doble elefante. Que estoy todo el rato yendo a un hit, tío. Nivel final. ¿Por qué tengo tres vidas? No sé cómo me dice si he conseguido tres vidas, pero nice. O sea, me he completado el primer nivel para sacar el doble elefante y tengo tres vidas. Ok. Nivel final Castillo de Bowser. Maravilla eterna. Oh, boy. Ah, bueno, que a mí me daban aquí cosas. Bueno, ahora que me farme un elefante me dan aquí otro. Maravilla eterna. Que van a juntar todos los efectos porque ya esta tubería se va a mover, ¿no? Bien, bien, bien. ¡Bro! Sin... ¡Oh! Odio mi vida. Vale, bien. Bien. Fuera. Bien. Se acelera. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Ah, vale. Se queda atascado aquí para siempre. El nivel prosigue. Creo voy a quedarme totalmente quieto hasta que vaya lento. Perfecto. Perfecto. ¡Ah! Dios. No way. Eso no vale. Me ha pisado la trompa. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Estos... Ah, ¿estos se pueden romper? Quita, Goomba. Quita, 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 quita. Salta. Por favor. Sí. ¿Qué... ¿Qué viene? ¿Viene algo por delante? Me da igual lo que venga por delante. Yo tengo Parabelita. Parabelita God. No veo nada. No veo nada. Vale. Estamos piola. No. ¡Ay, relax! ¡Ay, relax! Podemos ir por aquí abajo. Ahora por aquí arribita. Cero est... ¡Ay, la moneda! Vale, 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 vale. Bien, 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 bien. ¡Ay, Dios! Estas cosas. ¡Ay, Dios! Estas cosas. Tengo miedo. ¿Nos voy a engañar? Tengo miedo. No os voy a engañar. Tengo mucho miedo. Y encima... Vale. Te iba a decir, a oscuras los misiles. ¡Oh, Dios! Vale. ¡Maravilla eterna! Chavales. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale. Barco. Barco hay que disparar. Dispara. Dispara, pelotudo. Con todo. Dale con todo, por favor. Dale. ¡Hala! ¡Hala! ¡Que me revientan el barco! Ah, pero se va a re... ¡Ah! Que hay truenos. No los había visto. ¡Ay, ay, ay! ¡Que el barco se hunde! Tío, que me queda... Estoy a dos hits. Estoy a dos hits. Me voy a la mierda. ¿Qué está pasando? Me persiguen clones. Vale. Perfecto. Bueno, la oscuridad está. ¡Oh, man! Vale. Bien, bien, bien. Rebota, rebota, rebota. ¿Sabes hacerlo? No voy a coger la moneda en este intento. No voy a coger la moneda en este intento. Sí, vale. Mientras sea estrella me da igual la oscuridad. Vale. ¿Allá está? ¿Allá está? Pero tengo que volver a hacerlo para conseguir la última moneda. Estaba súper nervioso. ¿Era más fácil este que los anteriores niveles? Se me dice una medalla. Ya tengo dos. ¡Dos medallas! Se ha cansado. Todos los banderines en todos los... O sea, se ha cansado. Tengo tres medallas. ¡GGS! Hemos requerido un largo camino juntos y hemos llegado tan lejos. Hemos vivido incontables aventuras. Cada una más especial que la anterior. Cuánto me alegra que nos hayamos conocido. Pero espera. Me faltan tres medallas, ¿no? Vale, pues te voy a conseguir la última moneda. ¿Habéis visto el mod que han hecho que la trompa esté puesta a la altura de la cintura? Y así parece que va pegando puteasos en plan con la pilila. Ya sé, gracias. Ninguna prisa. Recuérdalo, Will. Esta parte... ¡Gilipollas! Eres gilipollas, Will. Espera, estas cosas las puedo reventar. ¿Ah, sí? ¡Ay, no! ¿Qué? ¿Ha regenerado? Bro, eso no es justo. Casi. Puedo ir patinando por aquí de chill con estos mamahuevasos. Bueno, tengo que salir del nivel. ¡Oh! ¡Me sirve! ¡Me sirve! ¡Me sirve! ¡Me sirve! ¡Me sirve! ¡Fumos! Ahora, eso tengo que completar el nivel. No sé, a qué hora de reiniciar el nivel se perdía la moneda. ¡Pog! ¡No! ¡Cómo he fallado! ¡Hijo de puta! Vale, bien, me sirve. ¡Esto es lo que quería hacer! ¡Nice! ¡Sí, señor! ¡Let's go! ¡Ahora sí! ¡Ya tengo la moneda! ¡Woohoo! Vale, chento per chento. Y no hit, ¿eh? Y en no hit el nivel. Vale, la de todas las decamonedas. Ya está disponible el nivel maratón ultrafinal. Hijos de su madre. Insignias a examen en el mundo especial. ¡Qué cojones, tío! Estoy en el 99,99 per chento. Seguro que me lo completo a la segunda. Insignias a examen. Va a ser sin magia. Ah, espera. ¿Y ellos eligen qué insignia llevo? Bro. Vale. Ah, perro, 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 perro. Vale, lo entiendo. ¿Cómo se puede hacer para caer más rápido? O sea, siento que esto es más un nivel de repetir mil veces hasta que te salgas, se sepas, el camino entero. Más que un nivel de destreza, como dice el gorrito. En plan, que sí que hay que adaptarse rápido a lo que viene. Pero va a ser... Es que, tío, ¿ves? Eso, 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 por ejemplo. No sé, no sé. Venga, va, va, va. Mira, al menos la primera insignia completada. Gracias por las monedas. Oh, bro. ¿Ya no te dan más vidas? Vale. ¿Y ahora aquí qué hago? O sea, si yo llego sin poder aquí, ¿qué se hace? ¿Qué se hace aquí? Ah, se hace... Ah, vale, estaba probando. Vale, lo veo. Nice. ¡Eh! ¿Qué poder tengo? Ah, mira qué alto salto. Bro. Vale. Vale. Soy... Soy... Ay, había visto los puntitos. Y digo, viene otro, viene otro. Claro, claro. Yo dejo este aquí abajo y me voy a otro. ¿Veis? Es que este es un nivel de prueba y error. Clásica cara oculta de la luna. ¿Qué le vamos a hacer? ¡Uh! ¡Qué timing! Oye, este nivel no... Este nivel también tiene monedas moradas. Me pego un tiro. O sea, va a ser largo, pero no me creo que me pase más de una hora en este nivel. Lo digo ya. Vale, mira, mira qué buena esa. Nooo. Vale. Bien. Ya tengo al menos completados dos. Oh, Dios mío. Debería que no he hecho más que empezar. ¡Me muero! He temblado en la vida real. ¿Qué cojones es esto, tío? Pero que yo... Oh, qué divertidos son los niveles de agua. Me cago en mis muelas. ¿Todo eso era para una moneda? Joder. Bueno, no pasa nada. Esta parte no es demasiado difícil. Es solo no atascarte en las esquinas. Vale, fácil. Vale, vale, vale. Este del agua es facilísimo. Oh, my God. Vale, ¿y ahora yo qué hago? Ah, me vuelvo grande. ¡Ah, checkpoint! ¡Ay! No hay que hacerlo todo del tirón. Hay checkpoint. Me cago en todo y yo sin vidas. Ah, vale. Este es el de agacharse y saltar. Vale. Me agaché un poquito tarde, tío. ¡Ah! Reaccionar a esto... Es una locura. Se intenta, se intenta. Vamos, vamos, vamos. Es que no sé cuándo tengo que agacharme. No sé cuándo tengo que agacharme. Es irreaccionable. ¡Me mato yo solo! A la verga. Si tienes game over, pierdes 10 monedas. Y te sacan del nivel. Vale. Pues al menos tengo las monedas justas para poder comprar. Porque con 5 vidas... Es un nivel largo. 99 vidas. Dale, poquitas. Creo que va a ser un nivel en el que va a ser fácil conseguir las monedas moradas. Y creo que va a ser fácil conseguir el banderín final. Pero lo que viene siendo completarlo va a ser jodido. Vamos, vamos, vamos. Me pica el ojo. Soy gilips. Es que se me olvidó que tenía que agacharme. No sé, siento que... ¡Ugh! ¡Ale! ¡Ale, ya está! Era fácil. Era muy fácil, pero... ¡Ugh! ¿Esto qué era? Salto en la pared extra, ¿no? Solo hay que saltar contra la pared. ¿Y qué hago ahí? En plan... ¡Ah! ¿Tengo que saltar en las semillas? A lo mejor. Solo hay que saltar contra la pared. ¡Ugh! La cosa es que... Hay que timear eso, ¿sabes? O sea, empieza duro ese. ¡Tengo que saltar contra la pared! Vale, venga, va. ¡Ay! No puedo saltar encima de la planta piraña. Bien. Perfecto. ¡Ostras, ostras, ostras! El veneno. El veneno. ¡Hostia! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¿No le ha llegado a pillar la moneda? ¡Ah! No puedo hacer nada. No puedo... Es que, bro, ¿qué hago ahí? ¡Joder! Vale. Venga, dispárame. ¡Ah, ostras! Tengo que ir para la derecha. ¡Joder, joder, joder, joder! ¡No! Nice. Dale, fácil. ¡Ay, era fácil! Solamente que me he comido cada pixel en el que se puede morir siempre me pasa. ¡Ah, la verga! No. Por favor, este poder no. Este poder es la mayor caca que existe. Nintendo, ¿por qué has crafteado esta cosa? Y se me olvidó pulsar la Y. ¿Por qué hay un poder que te hace rebotar? Ya, espérate que lleguemos al nivel invisible, tío. Espérate que lleguemos al puto poder invisible. Me voy a querer cortar las pelotas. Quería estalear hacia la izquierda. ¡Ahí está, coño! Dame checkpoint, que me lo merco. No hay prisa. ¡Ay, tu puta madre! No sé qué he hecho. 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 No tengo wall jump. Digo, al menos sobrevivo. No pasa nada. Me quedé de corto. Y esto es lo que no me gusta. He avanzado un montón. He aprendido un montón sobre el último nivel. Y me toca repetir esto. Let's go. Es que eres una Nintendo. Vale, venga, va. Motivación. Chavales, puedes sentir el brillo del sol. Lo podéis sentir. No. Ah, vaya. Es que es de noche. Soy gilipro. O sea, eso es full línea recta. Vale, vale, vale. Lo tenemos. Vamos. ¡Ay! Te ha dado un píxel de completar ese punto nivel. Me quedan 30 vidas, chavales. Vamos a por gastar... Es que, a ver, estamos en el reto de gastar 100 vidas en el nivel horrible. Pero porque es un reto. O sea, yo no gastaría 100 vidas, tío. O sea, ¿quién sería tan malo de gastar 99 vidas en este nivel? O sea, ¿te imaginas? Nadie sería tan malo, ¿verdad? ¿Cuál es el reto de gastar 100 vidas en este nivel? Si hay checkpoint Si hay checkpoint Si hay checkpoint Vamos Joder Uy Pero es que esto lo veo muy fácil Este nivel en comparación con el otro Es súper súper fácil Bro, what the fuck Hostia, no sabía hacia dónde tenía que ir A lo mejor te hacen que no tengas acceso a él Vale, vamos Hemos avanzado Hostia, claro, si no tienes velocidad Soy No way, no way Pero sigo con vida Ay, Dios Vale 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 No es tan difícil este Este, vale, bien, 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 bien ¿Qué hace esto? Ah, el doble salto Este es el poder más roto A ver qué tal sale Vale Sin problema Joder, pero esto Bro Vale Bien Bien Nice Me lo he pasado a la primera a este nivel Bro Esto es muy fácil en comparación con el otro Oh, Dios mío El poder de Spiderman Oh, Dios mío Qué combinación más curiosa se han marcado No Tenía que verme agarrar al lado de la izquierda otra vez ¿Me puedo quedar aquí por infinito? Vale, bien ¿Y yo qué hago aquí? Me tengo que tirar hacia la derecha a ciegas Vale Estoy nervioso Vale Hay que seguir yendo para arriba Vale, no pasa nada Aquí si la cagas Si notas que vas lento Vuelves Vale Bien Bien ¿Checkpoint? Oh, Dios Esto sigue, tío No me jod... Ay, cima sin checkpoint Ay, Dios Vale Vale, moneda De todos los niveles Hostia ¿Has tenido que ponerlo en este? Deja de hacer cerdadas, por favor Es que no sé qué hay ahí ¿Por qué tienes que diseñar esa basura? Y el globo se tiene que ir tan rápido, tío ¿Y yo qué hago? O sea Me estás jodiendo que tengo que repetir todo esto Porque en una parte en la que no se ve Tengo que caer perfecto en el medio de un globo Si no, el globo no me da el suficiente Para llegar a la siguiente parte Un poco cabrón Si es este nivel, eh Pero bueno, no pasa nada Por suerte, los tres anteriores al invisible Son bastante fáciles Creo que, mira Pase lo que pase Tengo que caer por la parte de delante Del gorro... Del globo ¡Vete a la mierda! No puedo ver dónde estoy Tío Ahora que luego hay muchos globos Uno detrás de otro Esa parte es fácil, tío No sé No sé cómo he fallado Uy, sácatelo lenta si hubieras mejor Triste pero cierto Sí 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 Quiero llorar Gigi 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 Han sido solo 18.000 horas ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién eres tú? Qué habilidad Es increíble Para comemorar esta lazaña Aquí tienes una insignia secreta Insignia a capela Una forma estupenda de culminar Este espectacular aventura Gracias por jugar Eres una auténtica maravilla Soy una auténtica maravilla ¿Pero qué hace esta la capela? Conseguido medalla ¡Vamos! Oirás voces extrañas Bro ¿Y este es el premio? ¿Escuchar voces extrañas? Sin caso las voy a escuchar Después de tener que pasar Por esa tortura de nivel, tío Dos Uno Y me quedo justo Sin monedas, tío No puedo vender No puedo cambiar las monedas amarillas Por moradas Venga, pillo aquí 16 rápido También vaya nivel elegido Para farmear 16 monedas, ¿sabes? Espera, cada vez que salto Salen ruidos raros ¡Qué cosa más fea! Es raro Es raro, tío Oigo voces cada vez que salto Es raro No son tan sus Como podrían haber sido Tío, ¿todos los sonidos están cambiados? ¿Qué es esta mierda? En plan What the fuck Creo que no me gusta nada Este poder, tío Último en panel Tengo todos Y con esto ya tengo Todas las medallas Dios No he hecho ninguna trampa 20 vidas Todas las semillas reina Todas las medallas GG Dios mío, estoy agotado He estado fácilmente 5 horas en ese nivel Y los anteriores niveles no eran fáciles precisamente Me ha gustado el Mario Wonder Muy bonito Muy buen juego Quitando el último nivel El último nivel estaba hecho para desesperar Pero quitando eso Todo el juego es una maravilla Incluyendo la isla especial El mundo especial Todos los niveles El último ha sido geniales, tío Brutales Me han encantado Dios mío Espero que os haya molado a todos también verlo conmigo Un besito Nos vamos viendo Chao, YouTube Chao, YouTube Suscríbanse para más juegos como estos Ahora toca espirra de 100%